Buen día, cariño, ¿cómo estás? Se ha equivocado usted. Vamos a ver, llamo desde Brasil, soy brasileño. Se ha equivocado usted. Estoy llamando a España. Está llamando usted a España, pero es un taller de mecánica. Vamos a ver una cosa, está José. Sí, pero yo no soy con el que usted quiere hablar. Vamos a ver una cosa, tú has estado en Salvador de Bahía, yo soy el bailarino que trabaja en la discoteca. Que no, que no, que Dios no me ha salido de España. Pero vamos a ver una cosa, yo he hablado contigo ayer. No, conmigo no has hablado ayer. Pero si anoche estuvimos hablando. Conmigo no. Claro que me dijiste que tenías papeles preparados y todo. Que no, que no, que se ha equivocado usted. Vuelve a llamar a un marketing que no ha marcado bien usted. Que no, no estoy equivocado, si te conozco la voz. Que no, que no. Pero vamos a ver, tú has estado en Salvador de Bahía. Que Dios no ha salido de España, muchacho. No entiendo bien. Sí. Cariño. Cariño, que cariño ni cacho cuarto. Ah, escuche una cosa, dile a José que se ponga, soy de Pablo, el brasileño. Pero que José, José está novio conmigo, tío. No entiendo. ¿Cómo que no entiende? ¿Tú quién eres? Pues su novio de José. Ah, que estás de cachondeba, que se yo. Oye, soy Pablo, cariño, el brasileño que conoció José. ¿Qué tal está esa? No, que no me ha dicho nada, amigo. Que no he conocido ningún brasileño. Pues ha estado conmigo aquí en Salvador de Bahía. ¿El Salvador de dónde? Salvador de Bahía. Oye, José. ¿Tú cuándo has estado en Salvador de Bahía? ¿Eh? Anoche, anoche estoy hablando con él. No te puedes imaginar qué nombre más maravilloso que tienes a tu lado, ah. ¿Sí? Es tan cariñoso, tan gustoso, tiene un culo tan bonito. Espera, 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 espera. Que tú estás de cachondeo, ¿verdad? Que no, que no, que escuche una cosa. Escuche. Sí. Tú estás con José. Sí. Es maravilloso, ¿verdad? Sí, espérate, que te lo paso. Pásame un momento. Pero... Espera, espera un momento, que es que no... No lo veo ahora mismo. Escuche una cosa, ¿tú eres amigo de él? Sí. Un compañero de trabajo. Pues es cariñoso, gustoso y maravilloso, ¿verdad? A ti te gusta la mandioca también, ¿verdad? Sí. Claro. Qué lindo que es. Tienes una voz maravillosa, lo sabes. Sí. No te puedes imaginar cómo le gusta que le rasque la espalda. Qué c***o de Pablo. Y que si me gusta la mandioca. Oye. ¿Quién es? Escuche una cosa. Sí. José. Pero que estás equivocado, que estás equivocado. Cariño, escuche una cosa. ¿Quién es este hombre tan simpático que se ha puesto? Pues otro amiguete mío. Pero escuche una cosa, pero parece un hombre simpaticísimo, ¿eh? Eh, pues sí. Ay, cómo me gustaría conocerle también para verle. Sí. Escuche una cosa. Quiero que te prepares que te voy a ir allí a poner algo especial de Brasil para ti. Venga, sí. Aquí te espero. ¿Sabes lo que te voy a llevar? ¿El qué? Algo que te va a encantar cuando lo veas. ¿Así el qué? Te voy a poner una banderilla. ¿Una banderilla? Escucha. Oye, que tengo muchas páginas. No tengo tiempo de estar. Vale. Escucha. Pásame con tu amigo otra vez. Dígame. Cariño. ¿Cómo cariño? Escucha, que soy Pablo, mi vida. ¿Qué tal estás, Vivide? Pero que Pablo. Soy, no, Pablo, Pablo, el brasileño en mi vida que conociste aquí en Salvador de Bahía, mi vida, que te quiero y que te amo. Me parece que te estás equivocando. Oye, está hablando con José, que estaba con otro hombre. Que te estás equivocando de teléfono. Cariño, cómo me gusta. Oye, oye, oye. Te estoy diciendo que estás equivocado de teléfono. Cariño, que... Te estoy diciendo que estás equivocado de teléfono y se ha acabado. Pero que estamos desde Salvador de Bahía, mi vida. Oye, que no me importa desde donde llame, de Salvador de Bahía o de donde llame. Este teléfono no es. Pero ya, dile a José que se ponga. Que aquí no hay ningún José. ¡Que es mi novio! Hola, buenos días, Ascensión. Hola, buenos días. Sí, soy yo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, te llamo de aquí, soy un concejal de aquí de Jaén. Es que estuve el otro día en el restaurante y me han comentado que tú haces juegos de animación para los niños y todo eso. Que te vistes de payaso y luego tienes a los niños un poquito entretenidos con juegos y tal, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Yo es que a ver cómo podemos esto porque tenemos un par de comuniones que las vamos a celebrar juntos. Una pregunta. ¿Te ves de aquí ya tú o no? ¿Cómo? Te ves de aquí ya tú con la animación. Es que no te he entendido bien. Sí, sí. Me refiero que dentro de lo que es el espectáculo que haces de animación para los niños y tal, que siempre de aquí ya con la animación. ¿A qué me dedico? Es que no... No, no. Me refiero que dentro de lo que es la animación para los niños, para que hagas tú los juegos de magia y que los tengas entretenidos, mientras que los mayores estamos un poquito, ya digamos un poco a lo nuestro, lo que te quería comentar, porque el espectáculo es de una horita, hora y pico, ¿no? Lo que estás, ¿no? Sí. Normalmente eso, hora y media, dos horas, depende del grupo de niños que haya y... Del grupo. Vale. Y claro, la edad y eso. Ya, pero de aquí, por supuesto, con lo que es la edad, ¿no? Sí. Sí. ¿Y por qué? Hombre, más que nada, no es por la edad, sino por el grupo de niños, porque no es lo mismo encontrarte con otros chicos. Vamos, que yo llevo material para echar si tengo que echar cuatro horas, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero que... Es más que nada por eso, que depende del grupo, porque no es lo mismo que tenga un grupo de ocho chiquillos o siete que quince o veinte, que con ocho, una que haga juegos de pareja y ya sabes lo que es el juego. Venga, ya estás en el juego. Digo que siempre aquí ya tú, entonces, con la actuación. Y entonces, pues nosotros... Bueno, ya estamos otra vez, que te estoy colocando... Digo que siempre aquí ya con la actuación tú. ¿Cómo? Es que no te estoy entendiendo bien. Sí, me refiero, dentro de lo que es el espectáculo que haces, me has dicho que tienes para estar para diferentes tipos de edades de niños y tal, ¿no? A nosotros nos vendría muy bien, por ejemplo, pagarte dos o tres horas y que los niños no nos molesten, porque es que bastante tenemos durante toda la semana para que llegue también la comunión y que tengamos que estar ahí sin podernos tomar nada ni nada, ¿sabes? Sí, pero eso qué día sería. Pues eso te lo diría, porque para aquí, para dentro de quince o veinte días, ya te lo diría yo con tiempo. Por eso te digo que siempre aquí ya tú ya con lo que es la animación. Vale. Eso sí, confirmamelo. Vamos, que te estoy colocando un daquitú. Digo que siempre aquí ya con el daquitú, tú. ¿Cómo? Sí, me refiero. Dentro de lo que es la vestimenta que tú llevas, que va vestida de payaso y tal, que siempre aquí ya con los niños. Claro, claro. Sí, ya estoy opinando el tema por dónde va. ¿En qué sentido? Hombre, pues... Vamos, que ya sé por qué no me estoy enterando, porque daquitú ya me entiendes. Te estamos gastando un daquitú fresquito, muy rico, pero muy rico, muy rico, muy rico, de parte de una persona que parece ser que tiene un cariño especial por ti. Pero daquitú, ¿no? Sí, claro, daquitú ya me lo conozco yo. Ya te lo conoces tú, ¿no? Te voy a pasar un momentito. Ya te digo nombre. Dime, dime. ¿Cuál es el nombre? A ver si aciertas. ¿Quién te está gastando la broma? Bueno, imagino que puede ser Victoria. Ay, Victoria, Victoria. Te voy a pasar, a ver si la reconoces. Sí, la vi. Madre mía. Mira, pero ¿esto es verdad? ¿Esto es verdad o no? Y encima el daquitú fresquito que a ti te gusta. Tanto que te gusta a ti bromear a tu madre con el daquitú. ¿En serio? ¿Esto es de verdad? Que sí, que sí, que estás en directo y con simpatía en Atrévete en Cadena Dial. Ya sabes, y soy Isidro Montalvo. ¿Cómo estás? La madre que la pade. ¡Aquitú con Jaén! ¡Adiós! Sí. Sí. Sí, hola, muy buenos días. Le llamo de la tienda de muebles. Sí. Vamos a ver, esto está a nombre de la factura de su padre. Y aquí hay una factura que no se ha cobrado ni el porte, ni lo que es la instalación de los muebles. Quedamos así con la chica de la tienda. Pero, señorita, que así no funcionan las casas de muebles. Así no funcionan. Bueno, llámese a mi padre y ya está. Te voy a decir una cosa. Sí. Te estoy intentando gastar una broma telefónica, pero yo creo que quien me va a dar juego, ¿sabes quién es? Voy a llamar a tu padre. Te estoy llamando de Atrévete de Cadena Dial de parte de tu novio. Pero escucha, ¿qué tal carácter tiene? Sí, mal. Venga, quedaron los dos escuchando. Javier, ¿estás ahí, no? Sí, sí. Venga, vamos a llamar a tu suegro y así ya te rompo la boda. Sí. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamo de la tienda de muebles. Sí. Soy José Luis Sánchez, soy del departamento de administración de aquí de la tienda de muebles. Estaba hablando con FINA referente a que se les entregaron a ustedes unos muebles y aquí queda sin cobrarse ni el transporte ni el montaje de los muebles. No, 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 pues es que eso lo lleva mi hija y yo no tengo ni idea de eso. Es que yo he hablado con su hija y su hija me dice que ella que no paga ni transporte ni paga muebles. No, 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 pero quedaba pendiente uno porque es que tardaron, es más, les decían esperar todo un santo día. Y dice, hombre, es que esto no puede ser. Que habían quedado con ella bastante de la mañana y estuvo todo un santo día ella en casa. No fueron. Ya, pero vamos a ver, señor Don Juan, yo he hablado ahora mismo con su hija, su hija es que pasa por completo de toda esta situación, ella nos remite a usted, dice, no, no, ustedes hablen con mi padre porque yo estuve toda la mañana en casa esperando y a mí no me vinieron y entonces yo le he dicho que no pago ni el transporte ni pago el montaje. No, pero eso fue la mesa de escritorio. Pero hombre, si no se puede, señor, porque hay circunstancias muchas veces en el día que los transporte. El, 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 el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono lo tenían ustedes. Pero señor, señor, se cargan los muebles y hay muchas veces que no da tiempo por recorrido y a lo mejor, pues entonces. Para, para cuatro muebles, tres, tres muebles que les compremos han vendido cuatro veces. El primer transporte y el primer montaje se pagó íntegramente todo porque lo llevaron. Pero señor Juan. Luego para llevar dos, dos meses de estudio, dos meses de estudio. Sí, sí. Ya me la monto yo en, en cinco minutos. Pues a ver, la ha monta usted, señor. ¿Por qué no las ha monta usted? Sí, pero el problema no es montarla, es que yo lo que puedo hacer es hacerle a una persona, hacerle perder todo el santo día esperando a que ustedes vengan y yo no tengo la paga, la paga de licencia de llamar para decir, oye, que no podemos ir por lo que sea. Pero señor, ni que fuera su hija alcaldesa o fuera ministra. Oye, miren, le voy a colgar yo también. No, no me cuelgue, no me cuelgue. Oiga. Nos ha colgado. Contesta tú, contesta tú, contesta tú. Di, di, papá, que me ha llamado los del mueble. Sí. Papá. Sí. Que me han llamado los del mueble. No, ya, ya, me han llamado a mí y los he colgado. Los he colgado porque es una cuadra de impresentables. Es que no sabe que van. No, 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 les decís que ni caso, pues ni caso. Ya, 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 y que me llamen a mí y que me llamen a mí y les digo lo que les tengo que decir, tío. Papá. ¿Qué? Que si no me lo tomas, atrévete. No me sé, tío. Don Juan. Sí. Buenos días, que soy Isidro Montardo del programa Atrévete de Cadena Dial, que de parte... La madre que te parió, tío. Escucha, de parte de tu hija y de tu yerno, mira los dos cómo la tienen liada. Oye, encantado conocerte porque cada vez es que me encantan tus bromas, tío. Pues bueno, pues mira, ya has sido parte de la historia de aquí de nuestro programa, ¿de acuerdo? Oye, oye, muy bueno, muy bueno. Venga, un abrazo, familia. ¡Vamos a ver esos muebles! ¡Que no pagamos los transportes! Con Manel Fuentes, atrévete.